Música Tras agotar la munición del cargador, el venado sale ileso del lance. Son los inconvenientes de disparar a larga distancia. Música Lástima que no se descolgaran hacia el puesto, como decía el comentario, el último tenía un trofeo interesante. Mientras tanto el trabajo de las realas es fundamental para seguir sacando reses y llevarlas hacia las posturas. Música Se me nota guapo, ¿eh? Sí. Se me nota guapo, ¿eh? Música 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 Música